Buenos días, presidente. Shaila Rosajel, corresponsal de Grupo Gil y Limparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días a a los integrantes del presidente. Presidente, bueno, viendo los datos que se dieron a conocer en este momento, la violencia persiste tanto en Baja California como en Sonora. Baja California, según los datos, es el segundo lugar en cuanto a homicidios dolosos y CAFEME, que forma parte de uno de los quince municipios estratégicos, se fue de sesenta y tres homicidios en enero a noventa y seis en febrero. Preguntar qué sucede en estos dos estados, qué ha fallado en la estrategia de seguridad para disminuir los índices de violencia y también preguntar si hay un plazo que el gabinete de seguridad se haya puesto pues para disminuir los índices de violencia en ambas entidades, tomando en cuenta, presidente, pues que fue en Tijuana en donde arrancó, recuerdo muy bien la estrategia de seguridad de este gobierno. Sería mi primera pregunta. Bueno, se va avanzando. No se ha podido en algunos estados disminuir la incidencia delictiva. En el informe se demuestra que en el caso de homicidios son seis estados, los que concentran más del cincuenta por ciento de homicidios. tenemos estados en donde no hemos avanzado lo suficiente, aun cuando tenemos presencia de Guardia Nacional y estamos atendiendo la demanda de la población de seguridad. Y sí, en efecto, es Baja California y Sonora. Esto es homicidios, pero bueno, es el delito de más impacto y además no hay cifra negra. Esto obedece a lo que lamentablemente sucede en estos estados. Pero estamos interviniendo, voy a poner dos ejemplos. Cerca de Sonora está Sinaloa y miren, y también cerca de Baja California está Baja California Sur, o sea, son limítrofes. Estamos hablando de la región noreste. y lo mismo Nayarit, incluso Durango. ¿Dónde está Durango? Aquí está. Sin embargo, Guanajuato, estamos en el norte, Jalisco, Michoacán, Zacatecas. Ahí tenemos más incidencia delictiva, más violencia, estamos ahí trabajando. Cuando estuve el fin de semana en Veracruz y hablábamos de que sólo se tenían 10 cuarteles de la Guardia Nacional, mientras en Jalisco, 30, y en Guanajuato, 19. O sea, estamos con más presencia y se va avanzando. Lo importante es la perseverancia, el no descuidar ningún estado y estar atentos. Hace 20 días fui a una gira a Zacatecas. Me plantearon que había una situación muy delicada de violencia. ahí di instrucciones para que la Secretaría de la Defensa, Marina, la Guardia intervinieran. Y en los últimos tiempos se ha reducido el número de homicidios en Zacatecas. Lo que comentaba la secretaria Rosa Isela estaba entre los primeros lugares y ya bajó en estos días, incluso Guanajuato. A pesar de que sigue arriba, hay una lámina ahí de Guanajuato, si se puede poner, esta. ahí vamos, para abajo. Miren la tendencia y ahora sigue estando alto, pero todo esto es por mayor participación, más presencia. Y es lo que vamos a seguir haciendo en Sonora y en Baja California. ¿Cuáles serían los puntos principales de la estrategia para los dos estados, para Baja California y para Sonora, para disminuir el homicidio, los índices de violencia? Más presencia, aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con los gobiernos municipales. En el caso de la… ¿Disminuir el homicidio, los índices de violencia? Más presencia, aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. En el caso de la frontera, pues constantemente tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa están decomisando drogas. Podría, General, informar sobre esto, sobre la actuación en Baja California y en Sonora. Pero vamos a dar el informe mañana. Cuando habla de más presencia, ¿cuántos elementos más serían? Me imagino que habla de Guardia Nacional. A poner la lámina de cuántos elementos hay de la Guardia Nacional en estos dos estados. En Baja California, dos mil 114, nada más Guardia Nacional. En Sonora, dos mil 689. Pero vamos a reforzar más. ¿No tienen todavía el dato de cuántos más van a mandar para estos dos estados? No, no podemos, porque es un plan. En año y medio se ha hecho lo que no se había realizado en años anteriores. Por ejemplo, se han construido hasta ahora 155 cuarteles de la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo duró la Policía Federal? Como 15 años, 20. ¿Cuántos cuarteles construyó? Elementos. ¿Cuántos llegó a tener la Policía Federal en 20 años? Total, 40 mil elementos. Operativos, porque la mitad tenían que ver con la administración, 20 mil. ¿Cuántos efectivos tiene la Guardia Nacional? En un año y medio. Casi 100 mil. Nunca se había llevado a cabo una acción de esta dimensión para garantizar la seguridad. Y no olvidemos que heredamos un país en ruinas, abandonado, donde no se atendía el pueblo, donde no se atendía a los jóvenes, donde imperaba el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, donde lo que importaba era sobresalir la ropa de marca, los carros últimos modelos, las alhajas, las trocas, esa vida, ese modelo de lujo barato. Y se heredó mucha violencia. Todos estos grupos. No voy a mencionar por sus nombres a los más famosos dirigentes de los grupos, pero todos los heredamos. Entonces, hemos iniciado un proceso para garantizar la paz con justicia. Estamos impulsando actividades productivas, aumentando el salario, creando empleos, atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo valores. ¿Cuándo se hablaba de la delincuencia de cuello blanco que tanto daño le hizo al país? Los malandros de cuello blanco. Y cuando se insistía la idea de que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y se daba opciones a los jóvenes para no tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, es un proceso, porque se dedicaron a saquear, a robar, durante 36 años. Todo un periodo donde impusieron un modelo de vida, un estilo de vida donde lo fundamental es el lucro, lo material. Entonces, ahora estamos buscando que haya bienestar económico, social, bienestar material y bienestar del alma. Y esto tiene que ir dando resultados. Y ya hay muy buenos resultados. que, como lo informó la secretaria de Seguridad, en casi todos los delitos hay disminución. Ahorita estaba yo haciendo cuentas de que nada más por no permitir el huachicol, de acuerdo a la información que proporcionó Rosa Isela, nos hemos ahorrado 136 mil millones de pesos. ¿Cuánto es esto? es más de lo que destinamos a la pensión a los adultos mayores en un año. Que, por cierto, ya hicimos el compromiso de que se van a aumentar las pensiones a los adultos mayores hasta llegar al doble de lo que reciben actualmente, más inflación a principios del 2024. Pero ya van a empezar los aumentos en julio de este año, porque ahora se están entregando cuatro meses, marzo, abril, mayo y junio. Ya en julio ya empiezan los aumentos graduales hasta llegar al 100 por ciento, más inflación y también en julio ya se va a considerar a personas de 65 años y más, o sea, ya no va a ser a partir de los 68 años, sino a partir de los 65 años, desde julio de este año. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar a pacificar por completo el país, por lo que preguntas qué se hace, o sea, qué se está llevando a cabo, pues lo fundamental es eso, el bienestar, el que haya empleo, el que se atienda a los jóvenes y también la presencia de las corporaciones de seguridad pública y no permitir la corrupción y que se marque bien la línea divisoria entre delincuencia y autoridad. todo esto que estamos llevando a cabo y se tienen resultados. Yo estoy optimista, vamos a salir adelante. Gracias, presidente. gente,